hola maquinista bueno vamos con el desafío de decir primera partida máquina vamos a ver lo que hacemos no tiro el cementerio defensivo porque no veas colega el minipeca va enganchado venga vamos máquina vamos ese cañón con ruedas vamos máquina vamos dos cementerios la virgen la virgen la virgen la virgen bendita te ha visto eso tío te ha visto eso la querella o señor mío ancho vamos ancho ancho bueno maquinista espero que haya gustado el vídeo maquinaria ya que le he liado al poético maquinaria bueno ya tengo esos 10.000 de oro pichica ancho y ojo me encanta ese sonido bueno vamos kit toque pero lo que le va pa allá es bien gordo soy el bicho Iron Night Cocagola a mi me gusta el weper a mi me gusta el